Andro on the track Puede que yo esté un poco loco Y que a veces pierda el foco Pero nunca estoy con los brazos para abajo Nunca quemo lo que toco Nunca sin plata dentro del fajo Nunca con el malete vacío Dentro de los espacios vacíos A tu bitch, le dimos en cuatro Ella quiere que sigamos tanto en cuatro Ella no se cansa nunca de los garabatos No sé por qué vino, pero se vino y se fue con su gato Esto nunca lo hice, pero seguro es otro palo Sigan preguntando cómo lo hice o cómo lo hago ¿Cómo te sale así? ¿Cómo te sale así? ¿Quiere más de mí? Ella sabe que tú te free, 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 free Y no de fire Le sé por decirme cómo mierda no sale este flow ¿Por qué me pide más? Me parece que se enamoró Le gustó como se lo hice, pero sabe que ese no fui yo Bueno, pero fue una c*** de aftershock Vos nunca la hiciste Vos no sos un rockstar Como yo Como yo Como Indiana Jones Me tiran y después me ganan No sé cómo son Me tiran y después me ganan No sé cómo son Me siento como Waiki Poniéndola en el Femino Come Herausforder Me siento como Waiki Poniéndola en el Femino Me siento como Waiki Poniéndola en el Femino Como White Como White Como White Como White